Hello, hello, how are you? Bienvenido a una nueva entrega de Ser Edicto. Soy con What If, la segunda temporada del capítulo 8 que se llama What If the Avengers Assembled in 1602. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que efectivamente están en 1602, pero un poco diferente. Todo es como los caballeros de la mesa redonda y tal, y el rey, junto con su hermana, es Thor, pero aparece una fisura en el cielo así verde que se empieza a abrir y empieza a jalar gente y en una de esas jaladeras a Hela, la hermana de Thor, y entonces aparece Capitana Carter y la empieza a jalar y la trata de agarrar, pero no la puede salvar y se la lleva. Y entonces a raíz de eso, Thor se vuelve como que el rey solo de eso y pide que atrapen a Capitana Carter, que ella es la culpable. Porque viene a otro mundo y no sé qué, entonces ella empieza a huir. Y entonces ahí habla con el vigilante y tal, y entonces le dice bueno, te puedo llevar a tu mundo. No, es que este mundo está destinado a desaparecer. No, pero yo puedo arreglarlo y tal. Las profecías dicen que un perseguidor aparece y no sé qué y tal. Bueno, el caso es que se encuentra mucha gente conocida. Está Loki, por supuesto, como hermano del rey. Lo ponen como el príncipe, pero después dicen que supuestamente la única manera de encontrar a ese perseguidor o como sea que lo llaman, persecutor, es con el cetro que tenía Loki. Entonces para quitarle eso necesitaban un ladrón. Entonces llaman al ladrón que era Robin Rogers. Y entonces era el Capitán América, al fin y al cabo. Y bueno, él tenía a sus compañeros que era el Ant-Man y eso. Entonces, muy interesante. Se lo logran quitar y ahí se ve, se ve en Capitana Carter con Rogers. Y entonces se queda ahí y dice, wow, eres igual a mi Margaret y no sé qué y tal, que la perdí hace tanto tiempo con la fisura y tal. En serio, ella no está aquí y tal. Y dice, hasta también hay un Rogers en tu mundo. Entonces dice, sí, sí, cuéntame cómo es él. No, 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 mejor no. Bueno, el caso es que empiezan a pelear con ellos y es bien difícil. Le dice, ¿cómo se hace para hacer este dispositivo? No, no sabemos, necesitamos otra persona. Entonces encuentran a Tony Stark. Y entonces, bueno, obviamente no hay la tecnología y tal. No, pero es que necesitamos una magia diferente y tal, la piedra, tal, y qué sé yo. Entonces, bueno, él logra hacer una máquina que con la piedra se supone que iba a saber quién era el Persecutor. Entonces, bueno, al final cuando logran poner la piedra ahí que la tenía en el cetro de Thor, el que se pone a brillar como diciendo que él es el Persecutor es justamente Rogers. Y entonces le dice, wow, yo recuerdo, yo estaba en una pelea con un hombre malvado y se ve en el recuerdo que es con Thanos. Y cuando le pegué, le pegué a una de las piedras, que me imagino que era de la realidad y por eso la del tiempo, y por eso cambió para allá. Y ahí es que aparecía aquí, no sé qué. Entonces, bueno, en teoría él tenía que irse para salvar ese mundo. Y entonces, no, nunca vamos a tener nuestro Fidel Ferry. Y él dice, sí, en algún momento no tendremos algún lugar y tal. Entonces desaparece. Entonces, bueno, cuando ella ya está ahí como que triste, aparece otra fisura, bueno, como un portal, y aparece Doctor Strange otra vez con las ojeras y eso. Es el mismo Doctor Strange de la temporada pasada. Y entonces le dice, ah, mira, te encontré de nuevo. Le dice, tú, ¿qué haces aquí? Y ahí se acaba. Vamos a ver. Y dice, continuará. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo hay que hacer y quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.